Música Vamo vente Se lo vamos en 3, 2, 1 Dale, dale, que yo te lo puedo bro Duma que yo vengo a joder y te jode Yo solo vengo a dar roles Te estoy dando el NASCAR, entonces soy Kimi Raikkonen Entonces Kimi Raikkonen dice imbécil, pues para Kimi Raikkonen siempre existe un Herbie Porque tengo el lirisimo, vos decís que esto es joda para mi profesionalismo Profesionalismo es sufrir, entonces porque vende carros y vende hot wheels Que putas es aquí, cítalo en referencia, nunca es un MC No me dices un MC, dices soy un lirisista, pues un hot wheels también lo tiene un coleccionista Porque ahogame los homeros, coleccionista de honor y siquiera colecciono trapeadores Ey, pero granores de nosotros, entonces coleccioná que este es un carro monstruo Yo te gano, lo sabes, entonces este compañero falta de habilidades Hola, loco, te voy a hacer un honor, no importa lo que sea, importa que ponga valor Dice un carro monstruo, dice el compi, pero es para tu carro monstruo, así me llaman Kimi Tudovsky Haciendo los colores, encima ya lo saben de brother Una mano al aire que te lo jode, como va a tener ganancias que nunca han tenido valores Nunca han tenido valores, dice la dispararán, la clavarán, loco, te lo juro, no la pararán Este man me habla de carro monstruo, yo me siento oro, amaito, sentado en la parte rock, Calahans Si tú buscas la ampia, un caro monstruo y una lancha en este tía Entonces tú solo palparas, que yo sé que nunca me ganarán No lo siento, este man no espera Te lo juro hijo de puta, hoy en día impulso mi carrera Dice este man que va en una lancha Este man es como CJ buscando huestadera Y siempre meta tu derrota Entonces baja con turbo y eso se nota Pero este idiota no la acota Entonces yo le vengo a echar pinta en frente de tu coja Estás enfrente de tu coca, pero lo siento hoy en día a mí no se me juzgó la calaboja No me trabo, idiota, sino que hablo de hebreo Y la paciencia la tienen otra Gracias por tu hebreo, yo voy por el arameo No sé, yo no lo creo, pobre italita, se me traba en medio de un recreo Yo no me trabo en medio de un recreo, pero a vos se te rompe el tobillo en medio del coliseo Yo no hablo en hebreo, porque tengo que hablar en religiones y yo soy un ateo ¡Tiempo! ¡Fue la paciencia! ¡Batalló! ¡Vértigo, vertudita! ¿Lo recuerden? ¡No hay réplica! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Paso yo! ¡Pasa ya! ¡Métrico! ¡Es que mata yo! ¡No, no, 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 no! ¡Maca! ¡Maca!